Desde que la vi me hizo enloquecer, pues me encantó esa bella mujer La quiero conocer, hacerla entender que me gustó y confesarle que yo estoy Idiotizado por tu cabello rizado, me tienes ilusionado, enamorado Que yo estoy, oh, oh, idiotizado por tu cabello rizado, me tienes ilusionado, enamorado Mucho gusto como estás, un placer poderte hablar, pareces interesante una chica particular Te había visto antes y te tengo que confesar, que tus nulos son radiantes, nunca había visto otra igual Me gustaría comprobar, si estás dispuesta a probar una experiencia diferente que jamás olvidarás Vayamos a tomar, en rato a conversar, disfrutemos gratamente mientras miramos el mar Más que un deseo sexual, porque siento un fin espectacular No sé si te correspondo, pero cuando te respondo, siento una emoción que me suele delatar Dime, dime, yo quiero saber, que no damos la chance de querer Hoy tienes que entender, que no puedo perder, la oportunidad de decirte que Que yo estoy, oh, oh, idiotizado por tu cabello rizado, me tienes ilusionado, enamorado Que yo estoy, oh, oh, idiotizado por tu cabello rizado, me tienes ilusionado, enamorado Parece encantadora, tiene una belleza que me enamora, ya llegó el atardecer y mi hora Notame en whatsapp, ya notame en tu corazón Me gusta la ocasión, nuestra linda conexión, llena de diversión Ya te di mi confesión, un placer mi amor, espero volver a verte en otra ocasión Desde que la vi, me hizo enloquecer, pues me encantó esa bella mujer La quiero conocer, hacerla entender, que me gustó, y confesarle que Pues estoy hoy, no, judgmental por tu cabello rizado por tu cabello redo Estoy en la producción en el vid, miren, mi exilusionado, enamorado Pues estoy, oh, 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 ego tropical, bebé Suérrete Idiotizado Gracias por ver el video.